Hola, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Alejandro Liscano y nací hace 20 años en la bella ciudad de Florida Blanca, Santander. Me considero una persona muy emprendedora, ya que con mi negocio hago vídeos para YouTube. Me gusta mucho cantar, también me gusta mucho la repostería y también me gusta el arte en todas sus facetas. Desde pequeño siempre me ha llamado el mundo del modelaje y es por eso que presento mi postulación para la agencia del Canal Caracol, ya que esto sería una experiencia muy gratificante y aprendería muchísimo sobre el mundo del modelaje, ya que me gusta también la moda, me gusta también mucho la fotografía. Entonces, pues les dejo mi postulación y espero que les haya gustado este vídeo. Nos vemos. ¡Adiós!